Música Integrantes del 74 Batallón de Infantería los exhorto a continuar desempeñándose con entrega, con disciplina y con el profesionalismo que caracteriza a quienes vestimos el uniforme de la República. Música Celebramos todos la inauguración de estas instalaciones en las que habrá de coordinarse el trabajo del 74 Batallón de Infantería. En beneficio de los habitantes de la región norte de Veracruz donde convergen los estados de Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí. Música 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 Música